Érase una vez una joven y bella princesa llamada Blancanieves que vivía en un reino muy lejano con su padre y madrastra Su madrastra la reina era también muy hermosa pero arrogante y orgullosa se pasaba todo el día contemplándose frente al espejo El espejo era mágico y cuando se paraba frente a él le preguntaba espejito espejito quien es la más hermosa del reino entonces el espejo respondía tú eres la más hermosa de todas las mujeres La reina quedaba satisfecha pues sabía que su espejo siempre decía la verdad sin embargo con el pasar de los años la belleza y bondad de Blancanieves se hacían más evidentes Por todas sus buenas cualidades superaba mucho la belleza física de la reina y llegó al fin un día en que la reina preguntó de nuevo espejito espejito quien es la más hermosa del reino El espejo contestó Blancanieves a quien su bondad la hace ser aún más bella que tú La reina se llenó de ira y ordenó la presencia del cazador y le dijo llévate a la joven princesa al bosque y asegúrate de que las bestias salvajes se encargan de ella Con engaños el cazador llevó a Blancanieves al bosque pero cuando estaba a punto de cumplir las órdenes de la reina se apegó de la bella joven y dijo Corre vete lejos pobre muchacha busca un lugar seguro donde vivir Encontrándose sola en el gran bosque Blancanieves corrió tan lejos como pudo hasta la llegada del anochecer Entonces divisó una pequeña cabaña y entró en ella para dormir Todo lo que había en la cabaña era pequeño Había una mesa con un bata de blanco y siete platos pequeños y con cada plato una cucharita También había siete pequeños cuchillos y tenedores y siete jarritas llenas de agua Contra la pared se hallaban siete pequeñas camas una junto a la otra Cubiertas con colchas tan blancas como la nieve La cañeves estaba tan hambriente y sedienta que comió un poquito de vegetales y pan de cada plato Y bebió una gota de cada jarrita Luego quiso acostarse en una de las camas pero ninguna era a su medida Hasta que finalmente pudo acomodarse en la séptima Como ya había oscurecido regresaron los dueños de la cabaña Eran siete enanos que cavaban y extraían oro y piedras preciosas en las montañas Ellos encendieron sus siete linternas y observaron que alguien había estado en la cabaña Pues las cosas no se encontraban en el mismo lugar El primero dijo ¿Quién se ha sentado en mi silla? El segundo dijo ¿Quién comió de mi plato? El tercero dijo ¿Quién mordió parte de mi pan? El cuarto dijo ¿Quién tomó parte de mis vegetales? El quinto dijo ¿Quién usó mi tenedor? El sexto dijo ¿Quién usó mi cuchillo? El séptimo dijo ¿Quién bebió de mi jarra? Entonces el primero observó una arruga en su cama y dijo Alguien se ha metido en mi cama Y los demás fueron a revisar sus camas diciendo Alguien ha estado en nuestras camas también Pero cuando el séptimo miró su cama Encontró a Blancañeves durmiendo plácidamente y llamó a los demás ¡Oh cielo! Susurraron ¡Qué encantadora muchacha! Cuando llegó el amanecer Blancañeves se despertó muy asustada A ver a los siete enanos parados frente a ella Pero los enanos eran muy amistosos y le preguntaron su nombre Mi nombre es Blancañeves respondió Y les contó todo acerca de su malvada madrastra Los enanos dijeron Si puedes limpiar nuestra casa, cocinar, tender las camas, lavar, coser y tejer Puedes quedarte todo el tiempo que quieras Blancañeves aceptó feliz y se quedó con ellos Pasó el tiempo y un día la reina decidió consultar a su espejo Y descubrió que la princesa vivía en el bosque Curiosa en ver en una manzana y tomó la apariencia de una anciana Un bocado de esta manzana hará que Blancañeves duerma para siempre Dijo la malvada reina Al día siguiente los enanos se marcharon a trabajar Y Blancañeves se quedó sola Poco después la reina disfrazada de anciana se acercó a la ventana de la cocina La princesa le ofreció un vaso de agua Eres muy guantadosa dijo la anciana Toma esta manzana como gesto de agradecimiento En el momento que Blancañeves mordió la manzana Cayó desplomada Los enanos alertados por los animales del bosque Llegaron a la cabaña mientras la reina huía Con gran tristeza colocaron a Blancañeves en una una de cristal Todos tenían la esperanza de que la hermosa joven despertase un día Y el día llegó cuando un apuesto príncipe que cruzaba el bosque con su caballo Vio a la hermosa joven en la una de cristal Y más labillado por su belleza le dio un beso en la mejilla La joven despertó al haberse derrotado el hechizo Blancañeves y el príncipe se casaron en invierno